Fiesta 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 Por favor Yo hago mejor los gritos Fiesta Fiesta Niii Enferno Me estoy quedando sin espació ¡Ahhh! ¡Se va a estar! ¡Se va a estar! ¡Se va a estar! ¡Se va a estar! ¡Nos vamos! ¡Es un puto de vaso, tío! ¡Es un puto de vaso, tío! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Prima, son. ¡Manos al cielo! ¡¡Venga, que esto se mueve, que esto se mueve! ¡Eh! ¡No vamos a el thyroid! ahhh aaaaaaay ahhhh ah no 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 ¡No va! ¡No voy a tomar arriba! ¡No voy a tomar abajo! ¡No va! 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 ¡Fiesta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¡Que no se haya nada! ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¡No! La verdad es que… ¡No! ¡Boing! ¡No! Venga, đến aquí… ¡ Omega! ¡Eh! vamos a ver vamos a ir arriba 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 aquí está ¡Malos arriba! ¡Arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡Que guay, coño! ¡Ya vendé la pena a vestir, eh! ¡Ya vendé la pena! Que no me los creo todavía Joder, que está como una substantially ¡Tú! y y y y y y y y ¡Toma! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Madre mía! Tengo todos los participantes. ¡Ay! ¡Que subimos! ¡Que suben el tercero! ¡Que hay todos! ¡Aquí va a ser el ministerio de la Ciela! ¡Una máxima durada! ¡Una máxima tentación de la Ciela! ¡Venga! 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 En la siguiente, si vuelve a tener cierta! ¡Si! 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 Ya que estamos! ¡Eeeeeeeee! ¡Vamos! ¡Todos para arriba! ¡Viva conmigo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Unaaa! ¡Dos! ¡Sí! ¡Dos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fiesta! Bueno, ¿a dónde vamos? ¡Miren, Mimi! ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos? Vamos a dar una vuelta. ¡Fiesta! Vale, ya. Aquí. ¡Anazake! ¡Ordia que asunto! ¿Te cojones? Vamos a los toros. ¡Vamos! ¡Vamos a los toros! ¡Fiesta! ¡Qué guay, tío! ¡Estamos rancha! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!